¡Suscríbete al canal! 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 Creo que esto es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡No, no! Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Estamos aquí? No! ¡Noooooooo! ¡Suscríbete! Oh, man, that stinks. Oh, man. Hey. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. What the hell's going on? 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 ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un pourastero! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está! Ahí está! No! ¡Holy shit! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! Tenemos que servir A Lord Sadler Todopoderoso A Lord Sadler Todopoderoso Where's everyone going? Bingo? Bingo Yeah Roost to Condor 1 I've identified a brute to the lake Look for a large windmill There's a path on the far side of it Windmill Copy that And be careful Roost out Oh, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Agaradlo! ¡Maldito inferno! ¡Cacogno! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. There it is. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sacrificial lamb You will receive our most sacred body. It begins now What the fuck? Hey, stop it Hey Yankee, got a name? Leon Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move And I'm beat up in other cities I can see your thinking Bet you've been in spots like this before, huh? Huh, I guess You're here looking for someone One more guess Maybe Some missing señorita? Young girl Talk Now All right Si Her chatter about moving, señorita Moving her Where? Who knows But Later Saw some men dragging someone To the old church Hanging with you Not healthy Grab Stick Julia Fuck Excuse me Come here Subtele Was it that sounds that welcome Do you have to百 regular To be here? You have to come and go To be here làm Men ¡Hey! ¡No estamos terminando aquí! ¡Adiós, amigo! ¡S**t! ¡Están tomando mis equipos! Condor-1 de Roost. Estoy ubicado a Baby Eagle. Parece que ella está siendo mantida en una iglesia. Excelente. Eso es una buena noticia. Escuché de este hombre que conocí. Dijo que su nombre es Luis Serra. Hay algo muy rígido sobre él. Necesito que busquen un examinamiento. Voy a callar Condor-1. Voy a ver si lo puedo encontrar. En la vez, haz tu camino a esa iglesia. De acuerdo. Probablemente voy a la confesión. Condor-1, out.